¡Gracias! ¡Gracias! Buenos días, buenas tardes y muy buenas noches tengan todos ustedes que nos están sintonizando en la página del Frente Intercontinental Ventana de la Lucha Popular Salvadoreña les agradecemos que compartan este enlace para que la información que hoy les traemos pueda llegar a todos los rincones del mundo allá donde hay un salvadoreño y una salvadoreña interesada en saber de lo que está pasando de su querido El Salvador en su terreno mi nombre es Carlos Rodríguez y me encuentro residente en Oslo, Noruega y soy miembro del Frente Intercontinental Ventana de la Lucha Popular Salvadoreña y me acompaño para esta ocasión del conversatorio y compañero Cristóbal un saludo Cristóbal gracias, muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches en cualquier lugar que nos estén sintonizando como siempre en nuestra página pues llevándoles a ustedes estos conversatorios que nos dan la pauta de lo que está pasando pues en nuestro país y para ellos pues tenemos en esta ocasión a dos invitados que nos van a hablar sobre el tema que nos compete en esta noche mi nombre es Cristóbal Monzón estoy acá en Estocolmo, Suecia entonces estamos listos aquí para que iniciar y que ustedes hagan sus comentarios si tienen algunas preguntas y nos da el tiempo pues también los compañeros tendrán la oportunidad de responder vamos a presentar a los dos invitados que tenemos en este momento comenzamos con la compañera Ivania Cruz Buen día para ustedes gracias por este espacio nuevamente otra oportunidad de tener estos espacios por parte de COFAPES y ahora en conjunto con MOVID y igual aquellas personas que nos están viendo un saludo ¿verdad? aquellos hermanos en el exterior que están informándose precisamente por este medio que es tan importante lo que actualmente se está viviendo en el país Samuel Bueno, buenas tardes compañeros saludos Ivania también bueno, ahora estamos acá COFAPES y el movimiento de víctimas el régimen tenemos mucho en común que son la defensa de los derechos de las víctimas del régimen y aquí estamos pues para poder responder a las preguntas y poder pues aclarar algunas cosas al pueblo salvadoreño sobre qué significa este régimen de excepción en el salvador decirle que estoy por ahorita en Guatemala en una en un encuentro de pueblos originarios en un encuentro de Ab Yayala invitado como bloque de resistencia y rebeldía popular así que saludos hasta el salvador saludos a las víctimas saludos a ustedes compañeros también y gracias por darnos esta oportunidad de estar en estos medios porque son los pocos que nos dan oportunidad de poder expresar el sentir y pensar de la víctima gracias gracias a ustedes por estar aquí con nosotros y por dedicar ese tiempo que sabemos nosotros que allá en el salvador hay tanto que hacer ¿verdad? porque este régimen hay que pelear contra él rincón a rincón entonces nosotros sabemos que ustedes están bien ocupados pero el tema que ahorita nos preocupa como decimos y creo que también tiene que porque mucho se habla de la reelección se habla bastante también del tema de la de las pandillas pero se toca se olvidan muchos otros temas ¿no? y entre ellos digamos los presos políticos la gente que está encarcelada inocentemente ¿no? y en qué condiciones viven las cárceles pues cómo están qué condiciones tienen las cárceles ¿no? cómo está digamos el tema de ahí de salud al interior de las cárceles incluyendo los medicamentos entonces todo eso es una preocupación que debe existir digamos entre todo eso y sabemos que ustedes en ese sentido nos pueden este informar y aclarar digamos a la gente que está aquí escuchándonos en estos momentos de cómo se encuentra la actual situación digamos en las cárceles a ver si empezamos ahí con Ivania sí precisamente el tema que nos ocupa en este en este espacio y en conjunto que lo compartimos con con el Movir es precisamente la situación grave que existe de vulneración de derechos humanos en los centros penales pero no solamente para las personas detenidas sino también para el personal administrativo de un centro penal para los custodios también para el tema de salud los médicos que son parte del ministerio de salud que están asignados a las clínicas de estos centros penales es decir es de ver el ámbito de derechos en todos los sentidos en la situación de los centros penales sabemos que es una bomba de tiempo es unas condiciones inhumanas de por sí El Salvador siempre fue descalificado con el tema de los centros penitenciarios pero ahora con el régimen de excepción toda la situación empeoró también los tratos que se están recibiendo y más allá de eso sabemos que los derechos humanos son universales y por el simple hecho de ser humanos se deben de respetar pero sobre todo el movimiento por ejemplo de régimen de sección y el tema de ecofapes de presos políticos son aquellos porque tenemos un trato distinto de parte de la administración pública donde existen detenciones arbitrarias precisamente eso es lo que más denunciamos aquellos que se han comprobado o se están comprobando o se está ventilando en un proceso y que se tienen esas pruebas de inocencia pero que injustamente están siendo procesados por eso es que nosotros estamos abocando no estamos en contra de que se siga verdad persiguiendo el delito no estamos en contra que se siga combatiendo la delincuencia y que a favor de la seguridad pero sabemos que esto no es el método y no lo decimos solo nosotros las instituciones internacionales ya lo dicen verdad ya les hacen las observaciones tenemos dos instituciones o dos entidades internacionales del sistema interamericano de derechos humanos activado una es por parte de la comisión interamericana de derechos humanos que ya está tramitando la primera denuncia de los 68 muertos de los primeros casos de las personas muertas bajo custodia del estado bajo la administración de este gobierno y el otro que se sigue ventilando es el comité de tortura en la ONU y que ellos dicen nosotros entendemos la justificación que el estado deba de combatir la delincuencia estos grupos criminales pero no es la forma no es que la ley sea normalizada que se deba romper o se deba de no seguir las reglas todo debe de hacer acorde a un derecho a una garantía procesal y eso es lo que estamos actualmente viviendo una prórroga de régimen de excepción siguen las detenciones el ministerio de justicia tiene un reporte de 57 mil detenidos no sabemos si es el dato exacto tenemos por parte de medicina legal 78 personas reportadas muertas sabemos que eso no es el dato exacto y otras que reportan como 850 liberados pero son datos que no nos constan son lo que supuestamente el ministerio de seguridad supuestamente medicina legal es lo que maneja pero estamos aquí porque adentro se está muriendo la gente por falta de medicamentos adentro están siendo las personas torturadas hay intentos de suicidio hay jornadas laborales que sobrepasan las 12 horas no hay contratación de un nuevo personal precisamente por este régimen de excepción un ejemplo hay 28 mil 500 reos en Mariona y solamente hay 10 médicos en esa clínica esas son las situaciones que estamos viviendo también dejo ahorita el espacio a Samuel que igual él tiene testimonio de víctimas precisamente de lo que se está viviendo en el movimiento bueno compañeros bueno gracias Ivania bueno justamente ya dijo buena parte la compañera pero decir que es lamentable pues todo lo que está pasando en este país uno está pendiente de las víctimas los lamentos el llanto toda la noche madres de familia que tiene 6 meses de no saber de su hijo el régimen los tiene desaparecidos o sea eso tenemos que insistir están desaparecidos la gente no sabe si están vivos están muertos porque pues hay rumores que siguen muriendo personas en los penales por falta de atención médica como lo dijo la compañera bueno en Mariona hay información que el agua que están consumiendo no es apta para el consumo humano y no alcanza son 28 mil detenidos en Mariona y no alcanza el agua la gente se está enfermando de insuficiencia renal y el régimen con tanta bueno frialdad dice que no que los muertos que se están dando los penales es una tasa normal de los muertos que hay todo el tiempo porque siempre tiene que morir gente no puede ser eterno una forma tan cínica de poder tratar el tema nosotros creemos que otra forma de tortura de este régimen ya o sea tal vez bueno hay tortura que hay golpes hay maltrato físicos pero también una tortura que duele mucho es no tener información de su ser querido sobre todo en esta navidad que la gente tiene la costumbre la tradición de compartir en familia esos hijos esas madres esos papás que están detenidos y que son inocentes por supuesto nosotros abogamos por los inocentes sabemos que hay pandilleros hay criminales capturados por ellos no vamos a dar un movimiento pero sí por los inocentes entonces creemos que es es importante la presencia de los organismos internacionales creemos que la presión internacional ya está siendo eco en el gobierno y también la presión que están haciendo las víctimas nosotros como movimiento de víctimas hemos hecho varias acciones muy bien dirigidas bueno hace el 16 de noviembre hicimos una marcha donde fue una marcha bastante bonita donde fuimos a los centros a los juzgados especializados a exigirles que se que cumplan con la ley porque todos estos abogados estos jueces están recibiendo órdenes por ejemplo decía que necesitaban seis meses para poder determinar si las personas capturadas eran culpables o no eran culpables ahora piden seis meses más seis meses de estar desaparecidos deteriorándose su salud personas que están muriendo bueno hay información rumores que hasta fosas clandestinas hay en los centros penales donde ahí entierran a la gente que se muere para no hacer escándalo y así como está el país yo todo puede ser así es que es alarmante compañeros y compañeras es bueno que la comunidad internacional siga poniendo el dedo en la llaga siga exigiéndole al régimen que informe de esos muertos el régimen ha cometido crímenes de lesa humanidad con esos el régimen acepta ya que son noventa fallecidos en los penales eso es una gran victoria de la de las denuncias porque el régimen no aceptaba que habían muerto incluso ahora que bueno ya aceptaron que casi más de dos mil personas han sido liberadas ya han sido liberadas porque son inocentes o sea están aceptando que están capturando inocentes y la cantidad no solamente son dos mil son mucho más que eso y nosotros exigimos al régimen bueno incluso le voy a comentar algo nosotros los vamos a reunir muy pronto con el procurador general de la república ya nos confirmó que nos va a recibir porque queremos comentarle las anomalías las arbitrariedades las negligencias de los abogados de oficio porque lamentablemente ellos como no el estado les paga su salario no toman interés en atender a las víctimas las pobres señoras que ni conocen San Salvador bienes de Morazán bienes de Aguachapán a perder el día para que les diga mire el abogado ya se fue y se van para sus casas cuánto gastan en ese transporte les pierden los documentos certificados autenticados eso significa un dinero que están gastando o sea la gente está quedando en una pobreza en una miseria porque los pocos que tenía ya lo gastaron algunos en pagar abogados que no les han ayudado mucho otros en andar sacando documentos originales autenticaciones y llevando paquetes a los a los centros penales que nadie sabe si realmente el privado de libertad recibe esos paquetes entonces creo que es lamentable todo lo que está pasando creemos que es importante compañeros estos espacios para poder denunciar porque no nos vamos a cansar de levantar la voz contra este régimen yo incluso ahorita aquí en Guatemala en mi participación que tuve ya les informé qué significa el régimen de excepción qué significa el gobierno de Bukele o sea el dolor que está ocasionando a las familias pobres porque hay información incluso la gente en las comunidades dicen que por por qué ven pandilleros que los han capturado hace dos meses y ya están libres y los inocentes no salen libres ¿qué pasa con eso? pareciera que no es cierto que estén estén peleándose con las pandillas parece que el arreglo sigue y si no veamos el tema de los cabecillas que pide Estados Unidos que los que los extradite y no quiere hacerlo ¿por qué? porque tienen acuerdos con ellos entonces no es cierto pues que el gobierno esté atacando de raíz el problema de las pandillas y las maras nosotros sí que quede claro por supuesto que estamos defendiendo a los inocentes nosotros en el Movir tenemos filtros para poder averiguar si la persona que estamos atendiendo es de verdad tiene un hijo que es inocente o es un criminal eso nosotros lo garantizamos porque no queremos tampoco vernos involucrados en delitos eso lo tenemos bien claro compañeros y compañeras el micrófono Cristóbal bueno perdón una pregunta ahí se habla de una cantidad exuberante de que han capturado en este régimen de sección se habla de 57 mil casi llegando a los 58 mil mi pregunta es siempre los centros penitenciarios siempre han estado sobre sobre poblados o sea no tengo en este momento el dato pero no sé si son entre 25 y 30 centros penitenciarios que hay en todo el país unos más pequeños unos más grandes otros más pequeños pero yo me pregunto dónde cabe esta gente 57 mil 58 mil aparte de que ya mariona sacatrás los otros centros en san miguel en santana ya estaban el hacinamiento ya se estaba dando entonces lo que están hablando ustedes sobre la la violación a los derechos humanos entra también en ese hacinamiento cómo 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 ven ustedes eso a dónde a dónde que están todo eso ese montón de de presos de este régimen de sección se pregunta uno por qué no han terminado la cárcel que la que están haciendo allá en en San Vicente la la mega mega sí mega cárcel le están llamando no sí precisamente por poner un ejemplo antes estaba la cárcel de Higlopango que era la cárcel de mujeres antes porque ahora prácticamente hicieron traslados y ya no es exclusivo de mujeres no sabemos realmente cómo se ha administrado porque eso no es un dato público porque el gobierno no lo ha informado pero ahí era una capacidad entre mil doscientas a mil quinientas reclusos y llegó a un dato de seis mil prácticamente estamos hablando de que están cubriendo espacios donde ya no hay es que realmente ya no hay pero las personas de que están adentro están adentro estamos teniendo casos que un baño no hay agua se tapa toda lo que es insalubridad la sociedad insalubridad insalubridad puede estar ahí intentos de suicidio la gente ya no aguanta es una tortura la falta de comunicación al mundo exterior la gente a veces lo pide un minuto para ver a su familiar para saber que está vivo para saber que está ahí y que no está golpeado o que no está recibiendo algún tipo de tortura un minuto pide la gente cuál era la excusa del gobierno el COVID y que por eso no había visita familiar ahora nosotros hace poco tuvimos una conferencia junto a Movir precisamente exigiendo al director de centros penales que emita un comunicado que emita un pronunciamiento o que diga las razones por las cuales no se permite visita familiar primero eso está en la ley penitenciaria es decir que es legal tanto los familiares y los defensores y los defensores algunos incluso vienen a conocer a su abogado en el momento de la audiencia es una totalmente desventaja en un proceso judicial no hay esa consulta con el cliente algún documento que faltaba etcétera hablando de abogados privados y los defensores públicos que muchas veces en el momento agarran el expediente para ir a cubrir una audiencia ni conocen a la persona ni llevan los documentos ni el anexo ni nada les reciben los folders a las personas por compromiso son anexados entre papelados perdidos y está excelente por ejemplo que Movir va a tener esa reunión y esa gestión porque hay que decir todas las anomalías y los malos tratos estos defensores públicos son la parte de la defensa y no tendrían que ser las personas que tengan un maltrato con los familiares de las personas que están detendiendo eso en primer lugar en segundo lugar este sí está el centro penal que se está prácticamente construyendo no está terminado por eso nosotros decimos ahorita está una sobrepoblación realmente adentro se desconoce no permiten instituciones entrar solamente el procurador anterior fue a la parte bonita de Mariona la que sí se le ha invertido la parte de la etapa de confianza de los reos pero no fue a la partolina donde a veces tienen que pasar 15 días ahí antes de asignarle una celda y en esa partolina le dan las famosas bienvenidas y son golpeados algunos por los mismos reos y otros que ya ingresan golpeados por la policía o por alguno de los soldados o sea aquí se recibe abuso de donde sea y aquellas personas que han perdido un familiar quién les va a restituir la vida de un familiar es imposible no se puede restituir y aquellas personas que son inocentes que los han tratado de criminales que les han hecho todo el show público quién va a restituir si antes los agresores eran los pandilleros y las víctimas el pueblo salvadoreño antes y ahora porque las rentas siguen unos están presos otros escaparon los criminales los pandilleros y otros quedaron pero el negocio de las pandillas sí que están asaltando a personas en los buses robándoles cosas eso sigue quién dice que el régimen de sección acabó con la delincuencia esto lo que va a ser es un problema socio jurídico aquellas personas inocentes que están mezcladas con pandilleros van a ser reclutados prácticamente va a sumarse la delincuencia en vez de restar esto como decimos la enfermedad ya estaba pero hoy la medicina va a ser peor que la enfermedad y es lo que está dando este gobierno entonces bajo esas condiciones están las personas igual hay personas que tienen dos meses de tener la carta de libertad y no le sacan a su familiar y van al centro penal y van al juzgado y ahí anda cinco dólares tal vez tenía en el día y se acabó esos cinco dólares en medio de pasajes y no le solucionan hay personas que se han dado las audiencias que no están presentes que son supuestamente con la carta ya de libertad y no aparecen en el centro penal supuestamente en el juzgado estaba en Santa Ana digamos en un centro penal de Santa Ana y no aparece entonces ¿dónde está? así como hubo fosas clandestinas por crímenes del Estado ahora hay fosas clandestinas por crímenes del Estado de las pandillas y del Estado ambos en su momento han sido agresores por eso la denuncia tiene que ser por igual por aquellas víctimas nuestra solidaridad que sufrieron por productos de la delincuencia por productos de las pandillas que tenían derechos humanos que tenían que haberse respetado que el sistema de justicia también tenía que hacer la labor el monopolio de acusación la tiene la fiscalía si alguna persona no se le hizo justicia entonces la fiscalía no hizo bien su trabajo y no se le dio una sentencia y una pena que debía de haberse cumplido pero ahora la fiscalía también en este régimen de sección está siendo juez y parte porque muchos jueces hacen sus resoluciones no independencia judicial sino depende de lo que la fiscalía dice y otros que tienen temor precisamente al gobierno y quieren conservar su cargo entonces no podemos estar ante una situación así cualquier persona va a ser juzgada pero con las garantías y la protección judicial que debe de tener todo debido proceso está terrible la situación allá en las cárceles y de las personas yo he visto muchas digamos hay videos hay también fotografías de las madres pidiendo la libertad de sus hijos otra madre que también con el con el ya la carta de libertad y que nunca y que ni siquiera le dan información del hijo de dónde está entonces su suceso es bastante terrible pues también hay denuncias de algunos abogados al respecto que no conocen a sus a sus defensivos a sus defendidos ¿no? por ahí también estaba otro video yo lo tengo acá si si vos no lo puedo compartir es pequeño ¿no? y se trata precisamente de que la abogada dice que van a la audiencia y ahí en la audiencia les informan de que se ha muerto el defensivo de ellas y no sabían nada más o sea eso es terrible ¿me entiende? entonces digo yo y ahora la pregunta también viene para que ustedes nos digan algo sobre el tema de el estado de sección como lo han prorrogado ¿ha sido eficiente o no ha sido eficiente? porque si lo van prorrogando y prorrogando significa que hasta el momento digamos continúan digamos las actividades criminales por parte de las pandillas ¿se o significa que no ha sido efectivo? ¿o buscan otros objetivos con la prolongación del estado de sección? ¿qué opinión nos pueden dar ustedes al respecto? bueno miren si ya octavo mes octava prórroga del régimen de excepción fíjense que nosotros como Moir solicitamos una audiencia al oficial de las Naciones Unidas aquí en El Salvador y nos recibió que bueno que rápido sin andar con tanto tanto protocolo pues nos recibió y ahí pues nos presentaron unos documentos que están en línea de unas resoluciones de las de las Naciones Unidas sobre el tema del régimen de excepción donde le pedían a Bukele que justificara por qué tanta prórroga o sea el régimen de excepción por eso dice excepción y muertos esos 80 muertos solo se dieron ese fin de semana y por eso se justificaba que se que se implementara esa modalidad que se porque el régimen lo que hace es quitarle las garantías constitucionales a las personas son capturas exprés sin órdenes de captura cualquier con un señalamiento simple y sencillo de un vecino de una llamada anónima de un policía eso basta para que la persona esté detenida pero sin embargo ha venido prorrogándose o sea que las violaciones a las personas es permanente entonces el gobierno no respondía ese informe a esa pregunta que por qué justificara por qué tanta prórroga si ya el efecto para que el régimen se mantuviera ya había terminado si dicen que ser homicidio cada mes o al menos uno porque no dicen los que se mueren en los penales esa es otra gran perversidad y manipulación mediática que no dice nada de los de los noventa que han muerto son más de noventa ¿verdad? durante el régimen de excepción entonces creemos que hay un abuso de poder es espantosa las violaciones a los derechos humanos en este país aquí ya estamos ante un ante un régimen fascista donde no respeta los derechos humanos de nadie cualquiera de nosotros puede ser víctima en cualquier momento entonces queremos que ya a estas alturas Bukele sabe que no tiene otro paraguas no tiene otro caballo de batalla que le pueda mantener en la popularidad porque el resto de programas que tenía solo son proyectos virtuales ¿verdad? el tema del bitcoin se lo vino abajo el tema del tren del pacífico no existe son en la mente de sus de sus seguidores la ciudad bitcoin no existe tampoco el aeropuerto de la unión el el bioducto para los de los chorros no existe el hospital de el rosales que se tenía que construir no existe entonces no tiene que otro proyecto explotar para poder conservar su imagen y no que es el régimen de excepción y lo está manejando muy bien entonces creemos que él lo va a continuar por mucho tiempo más violentando los derechos de la gente pero también hay un descontento que se está generalizando en la población salvadoreña miren las víctimas de verdad que esto va a tener efectos secundarios el resentimiento social que se está generando miren yo estuve en una entrevista en una radio yo no sé yo sentí que era natural una señora me dice mire yo ando huyendo con mi esposo en el monte me dice porque a mi esposo lo llegaron a capturar a la casa y se corrió y no él no debe absolutamente nada me dice aquí andamos huyendo hasta hablando en secreto hay jóvenes que andan huyendo en los cerros porque tienen miedo a que los capture el régimen personas que son inocentes por eso hoy la gente no le dé futuro vivir en este país están viendo si mejor buscan otras opciones fuera del salvador entonces compañero es terrible verdad como el régimen maneja estos temas verdad la 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 popularidad pues a través del dolor de la de la población salvadoreña que sufre bueno dice que ha liberado dos mil privados de libertad yo creo que quizás no llega a dos mil verdad porque por ahí hay un lugar que se llama el penalito últimamente ha bajado la cantidad de liberados antes liberaban diez quince veinte treinta últimamente están liberando dos tres cinco diez entonces sentimos que ha bajado la cantidad de de personas liberadas hay rumores que también van a liberar más gente más adelante no sabemos porque como el gobierno no da información oficial la gente anda solo con base a rumores se mueve verdad hoy hablan de que van a bueno la gente tiene que depositar un paquete de alimentos cada cierto tiempo para su familiar ahí le piden una cantidad de cosas que al final solo de tres que le piden solo le dan una y el resto para dónde va verdad entonces son cosas que son cosas que no no están claras y ahora pide que ya no se les deposita ya no se les entregue paquetes alimenticios sino que quiere dinero pareciera que lo que quiere es financiar la campaña electoral porque de ese dinero que son millones de dólares que va a recibir mensualmente una parte la va a gastar en campaña electoral porque necesita ya entrar en campaña para el 2024 entonces hay una resistencia de las víctimas de no aceptar ese pago en efectivo o ese depósito en efectivo sino que lo que piden es seguir depositando en especie esos paquetes a los privados de libertad tomando la palabra de Ivania relacionado con esto del del hacinamiento y de la cantidad de la población reclusa que existe en El Salvador quería tocar el punto de la corrupción bueno pero un poco también hablando de las capturas hace unos 15 días se dio el caso de los muchachos estos que estaban dando una obra de teatro en el Bajo Lempa niños o sea son menores de edad todos eran menores de edad y capturaron a ocho pero aparte en esa comunidad parece que ha habido una han ido a agarrar a varios de la comunidad yo veo de que como que también el régimen de sección aparte de capturar y como dice Iván y como dice Samuel y lo decimos nosotros también asumimos de que los pandilleros que deben y que son criminales esos que se juzguen y que y que y que paguen pero aquí estamos nosotros velando por los derechos de las personas que han sido capturadas inocentemente o porque tenían algún problema con algún vecino y este vecino ahora pues su ídolo es el presidente pues le 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 ha mal informado le ha puesto el dedo como decimos en salvadoreño y han ido a han ido a traer a esta gente eh hablando de la de la de la corrupción que es otro es parte del tema que íbamos a tocar hoy eh yo quisiera que nos dieran una visión y mi pregunta va ahí por ahí son cincuenta y ocho mil reclusos hablemos de cincuenta y cinco mil no todos los cincuenta y cinco mil tienen familiares que les estén llevando diariamente o semanalmente un paquete de alimentos que que decía este Samuel yo me supongo que el estado tiene una responsabilidad para que esta gente no se muera de hambre ahora mi pregunta es ya Ivania decía ya había una infraestructura que ya no daba abasto con lo que había pero y ahora cómo hacen con la comida cómo han hecho con la con la dormida porque estamos hablando de cincuenta y siete espacios de cincuenta y siete mil espacios para dormir de cincuenta y siete mil multiplicado por tres tiempos de comida cincuenta y siete mil entonces mi pregunta claro el estado entre comillas tiene los recursos mi pregunta va un poco acordándome de la pandemia también a quien le compran todos esos insumos para esta población que están este valga la redundancia apresada y la otra ahí como de colita si hay si hay tiempo que que digan si es es cómo está eso de que el director de centros penales o o o Siris Luna que al mismo tiempo es viceministro de seguridad está siendo investigado por la por la policía pero primero esto de la corrupción como ven ustedes en el marco del régimen de de sección impera o no y de qué forma la corrupción si quizás adelantándome para contestar la pregunta bueno cómo se puede dar una corrupción dentro de este ámbito y esta situación que estamos viviendo en primer lugar existía una investigación que se ha dado a la luz por un medio verdad Ivania Ivania quien quien está martillando por ahí por la ola por aquí la calle por en la calle que ese ruido lastimosamente pero se escucha sí 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 escucha perdón entonces el ruido de exterior este sí que se había conocido por parte de el director general de centros penales o Siris Luna que de dónde había provenido un viaje que había realizado y hay una investigación que dice que ese dinero vino producto de las tienditas las tienditas vienen siendo fondo privado fondo de los mismos familiares que le depositan una cantidad de dinero a los reclusos que estos reclusos allá adentro no significa que les entreguen el efectivo sino que puede ser canjeado por productos de la tiendita que es mencionada y es prácticamente ese nombre dentro del centro penal productos de higiene productos de alimenticios por ejemplo allá es un lujo tomar Coca-Cola y la ven y hay en venta en las tienditas pero una Coca-Cola que aquí te cuesta 60 centavos allá le está costando 5 dólares y un litro en 10 dólares precisamente así se los van a canjear entonces de este dinero que es privado resultó en la investigación que fue pagado el viaje de Osiris Luna hace un tiempo que todo todo mundo para dónde iba verdad y era para México ahora y en aquel tiempo que no había régimen de sección ahora con el régimen de sección te imaginas la cantidad de dinero que está ingresando poniendo que algunas personas tampoco tienen la condición económica para pagar correcto pero haciendo nosotros un cálculo 28 mil 500 presos en Marión y de esos pongamos que 75 dólares alguna familia que le puede dar por aquellos que tal vez no depositen nada se hacen 2 millones de dólares mensuales solo en Marión ahora imagínate en estos 8 meses del régimen de sección cuánto dinero no han abarcado qué están haciendo con el dinero y el fondo y voy a esto la corte de cuentas hace un tiempo en una auditoría en el Ministerio de Justicia y Seguridad recomendaba al Ministerio realizar un mecanismo de control de este dinero privado porque no era un dinero del fondo público sino un dinero privado pero que de alguna manera lo administraba la Dirección General de Centros Penales que es parte del Ministerio de Seguridad y eso fue la asociación a su cambio que se creó y por lo que actualmente están acusando a Mauricio Ramírez injustamente porque ahí sí existen auditorías a contrario de Osiris Luna que sí está haciendo corrupción que sí no está dando transparencia que sí está habiendo mucho dinero dentro de este fondo prácticamente el gobierno lo defiende saco a relucir aquellas famosas palabras de Bukele quien haga corrupción yo mismo lo voy a meter preso y hoy por hoy sabemos que son parte de las mil y unas mentiras como también él y su clan y su régimen de gobierno y su dictadura es corrupto ahora ¿por qué estamos en un régimen de excepción? ¿por qué una prórroga? a consecuencia de las políticas del Estado a consecuencia del pacto que tuvieron con las pandillas y salió a relucir que esa tregua ya no existía pero sí existe porque los verdaderos cabecillas no fueron prácticamente extraditados a Estados Unidos por lo tanto sigue habiendo un acuerdo y por eso es que las personas dicen ¿por qué si liberan algunos que si son delincuentes y a las personas inocentes no? eso es lo que está pasando el régimen de excepción tuvo que haber sido algo temporal que se convierte en algo permanente ¿por qué lo siguen prorrogando? yo tengo la respuesta por la incapacidad del gobierno porque el gobierno es incapaz por eso lo sigue prorrogando porque para combatir la delincuencia tuvo que hacer un pacto y una fachada denominada plan control territorial cuando ya no sostuvo esa farsa viene y crea el régimen de excepción es decir que el gobierno es inútil para poder elaborar unas políticas públicas de seguridad a favor a favor de la población es decir que tenemos muchos funcionarios de adorno incapaces de poder hacer bien su trabajo por eso prorrogan el régimen de excepción por un gobierno incapaz e inútil que tenemos actualmente que es el estado responsable por la violación de derechos humanos que actualmente se lleva si me preguntan por qué se prorroga el régimen de excepción es por eso y no significa y todo mundo se puede preguntar y por qué la popularidad de Bukele miren Hitler era popular y qué es lo que hacía asesinar a personas y era popular la popularidad no es un sinónimo de que están haciendo las cosas bien y por eso es que seguimos denunciando así que eso es a lo que nos estamos enfrentando esa es la corrupción que actualmente llevan y que ahora dicen que los paquetes familiares que hacía mención Samuel que cuesta aproximadamente 200 dólares todo el listado que se tiene que poner entre cuestiones higiénicas entre cuestiones de medicamentos uniformes porque eso no lo da el estado las familias están los uniformes que ellos usan toda esa situación dicen que ahora lo quieren hacer ya sea vía depósito de las tienditas en efectivo o hay otros rumores que dicen que centros penales va a vender el paquete ahora y que la familia lo va a tener que pagar todo eso es lo que se anda manejando en ese lugar y ahora pueden decir y con qué este ejemplo o por qué lo estoy diciendo yo soy abogada y ando en el libre ejercicio yo me manejo en todos esos lugares de la fila de la dirección general de centros penales además de tener un familiar que es preso político y que yo también tengo que ir a andar haciendo esas vueltas para garantizarle un poco como todos los familiares de COFAPES como todos los familiares de Moïd qué está pasando ahora aparte de la corrupción si ese dinero que está prácticamente ingresando por qué también nos sirve para proveer de medicamentos pero hace poco yo recibí una llamada que mi hermano necesitaba medicamentos y cuando voy a ver qué es lo que necesitaba eran medicamentos genéricos de pomadas que cualquier clínica tendría que proveerla porque cuando es un medicamento de una enfermedad crónica o una enfermedad especializada es normal que se le llame al familiar se le dé la receta el familiar tenga que ir a comprarlo ingresarlo pero medicamentos genéricos ellos deben de tener y no hay entonces aquí la pregunta sería al director general de centros penales José Ciri Luna dónde está el dinero que ingresa a las cienditas al gobierno en la república dónde están los millones de dólares ingresados en estos ocho meses de régimen de sección a la corte de cuentas auditar precisamente ese tema de la administración de un dinero privado pero que lo está administrando el gobierno el motivo por el cual no se permite visitas familiares tercero la falta de contratación del personal que por eso al trabajar más de 12 horas diario cualquier persona después de una larga jornada va a estar cansada irritada y responde de manera violenta también ante esos hechos no es justificable pero es inhumano y cualquier persona va a andar bajo ese tipo de estrés trabajando ¿verdad? así mismo los médicos están haciendo un trabajo sobrehumano y precisamente solo liberan a una persona para que vaya a ser o vaya a ser atendida en una clínica este siempre nacional o un hospital cuando ya prácticamente está agonizando en la ambulancia mueren unos y otros solamente a morir al hospital no se le garantiza para nada el tema de salud y vamos más allá de eso imagínense que si el gobierno es capaz de mentirle a los entes internacionales ¿cómo no va a dar sus discursos falsos populistas? porque las organizaciones internacionales ahorita en el comité de la ONU están dando datos falsos están justificándose de forma falsa dicen dentro de la respuesta por ejemplo que el gobierno dio a la comisión interamericana que si bien es cierto no compareció a la audiencia que hubo sobre el tema de régimen de sección que las organizaciones civiles llevar no compareció pero sí mandó un informe por escrito y en ese informe por escrito han puesto que ellos han creado un sistema para que las familias sepan dónde están su familiar falso no existe tal sistema las familias allá siguen gastando por saber un familiar que supuestamente está preso pero ya puede estar desaparecido ya puede estar muerto dicen que han hecho un protocolo para el personal de custodios para el tratamiento del régimen de sección falso dicen que dan capacitaciones a los agentes policiales y al ministerio de defensa de derechos humanos totalmente falso ya decía el compañero Cristóbal los jóvenes capturados por hacer una obra jóvenes que están recibiendo educación jóvenes sanos que llegaron algunos ¿verdad? bajo ese poder porque como el gobierno lo que da de ejemplo es autoritarismo es prácticamente violencia sus empleados replican lo mismo que su dictador y entonces vienen los agentes y digo esto porque a veces dicen no es que el agente policial lo hizo pero el presidente no tiene la culpa todo es por órdenes que vienen de allá arriba nadie se va a atrever a arriesgar su trabajo si no es por órdenes y así fueron capturados estos jóvenes que ahora dan su testimonio de cómo los humillaron de cómo los torturaron que no los llevaron a una bartolina los llevaron a una casa abandonada que les tiraron cáscaras de banano diciéndole come esto aunque sea aquí porque ahí en el centro penal ni vas a comer así fueron tratados esos jóvenes entonces prácticamente estamos viviendo no sé si lo mismo o lo peor que en aquel tiempo hubo en el tema de las dictaduras de los gobiernos militares aquí en El Salvador y vuelvo y repito el régimen de sección no es algo que nos va a solucionar el tema de inseguridad y de delincuencia solamente es una bomba de tiempo que tarde o temprano va a explotar al gobierno y que de alguna manera es una convulsión social la que va a provocar dentro de los centros penales como las familias aquí afuera mira y a mí que quiero que me aclare una cosita que me quedé pensando en este tema de las tienditas ¿verdad? ¿cuánto querés? ¿verdad? ¿qué querés? quiero invertir díselo mira no es que ¿cómo es? ¿cómo es? digo si las tiendas son privadas y están ubicadas en un lugar digamos porque la cárcel es un lugar del estado que lo administra el estado que lo administra en las cárcel o sea tiene que tener una administración digamos en la cárcel ahí ya de por sí pero las tienditas esas ¿verdad? si son privadas o son parte digamos de 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 la cárcel o simple y sencillamente digamos no se sabe nada de eso es que me entra la duda si es alguien privado que lo está administrando las tienditas o es parte del 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 sistema carcelario sí rapidito te contesto es parte del sistema carcelario porque uno se tiene que afiliar el que es prácticamente familiar ya sea esposa conviviente hijo hermano hasta el cuñado el primo el tío se puede ir afiliar en unas oficinas que tiene la dirección general de centros penales uno se va a afiliar allá por donde saca los antecedentes penales aquí en San Salvador por el redondel don ya con la documentación que piden y requisitos ya se lleva la documentación es afiliado y en otra oficina que ellos tienen en frente de la Cruz Roja ahí se hace la fila para ir a depositar el dinero para hacerse socio no es hacerse socio no es una afiliación es para uno el sistema penitenciario tiene registrado a un familiar de X reo allá adentro y como lo tiene afiliado porque esa persona comprobó compartida que es la mamá o que es la esposa compartida de matrimonio es decir se comprueba el parentesco y ya es afiliada ya el sistema penitenciario tiene conocimiento de que yo soy familiar de X reo y a mí al depositar me entregan un documento que va a la cantidad y va el IP que es el número de preso y dice también en qué centro penal está las tienditas están ubicadas adentro de los centros penales administrados por ellos los productos también por ellos tienen y los reos le dicen ya ya está tu pin creo que pin le dicen ellos adentro y con ese pin ya pueden ir a preguntar cuánto tienen de depósito y entonces ellos se quedan a lo que le van a decir ahí como uno pudo depositar unos 50 dólares y a él le va a aparecer 25 sabemos porque la administración la tienen ellos y ya va a poder canjear de los productos que hay ahí si un por ejemplo como te digo una soda costó 10 dólares de la de litro y le pusiste 50 o tiene 25 ahí le va a ir restando otro día podría comprar ellos no pueden acudir a eso en cualquier momento es por turnos de sectores y sel entonces tienen que aprovechar que el día que les toque poder canjear lo que van a necesitar porque de ahí hasta el próximo turno claro es que como también el tema del estado de sección también encubre de toda esta corrupción porque ellos a ellos no se ven obligados a reportar nada todo es oculto o sea que también es parte del estado de sección es parte también para prolongar la corrupción al mismo tiempo para que ellos no puedan rendir cuentas en ningún momento ¿no? ni tampoco pedir permiso en ningún momento de todas las inversiones que realmente hacen ¿no? y por esa razón también es que lo van prolongando ¿no? no solamente para ir golpeando a los inocentes al movimiento social sino también para ir ocultando toda la corrupción que ellos van dando ¿no? entonces es parte de en ese aspecto pues ¿no sé Samuel si quieres agregar algo más? bueno y acá se dijo todo pero fíjense que quizás algo que hay que destacar en este drama humano que viven los salvadoreños las víctimas hay niños que los papás están presos y ellos quedaron abandonados literalmente y los cuidan los vecinos imagínense que estos niños ¿cómo van a crecer? ¿cuál va a ser la 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 el el comportamiento la conducta cuando se dan cuenta que que el régimen que Bukele les capturó sus papás y sus mamás se los tienen presos ellos son los que le daban la alimentación y ahora los vecinos andan haciendo la cabuda para darles de comer así hay muchas familias pidiendo en la calle para poder sostener a sus nietos o a sus vecinos porque el régimen pues abandonó a estas familias es contradictorio cuando dice la primera dama una ley que dice que es creciendo con cariño y para estos niños no existe esa ley o sea es 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 pura campaña es puro 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 marketing ¿verdad? también lo que dijo la compañía de Ivana miren cómo descalifica Bukele a los organismos internacionales esta esta exigencia pues estas audiencias que está realizando la CIDH con personeros del gobierno que algunos no han respondido no han no han acatado que dice Bukele que por qué este organismo no se pronunció por por las víctimas de las pandillas o sea solo trata de descalificar de justificar todo lo que está haciendo entonces imaginémonos las víctimas como lo puede escuchar de la manera pacífica de la manera normal entonces aquí no no toca otra compañero que es la lucha las calles la denuncia y bueno nosotros estamos claros que aquí todas las instituciones de gobierno como que le da alergia acercarse a las víctimas porque quizás ya todo el mundo condenó a las víctimas que son pandilleros también todos todos y todas y vemos en las marchas señoras de 70 años con su un nieto que él trabajaba en un crucero y justamente cuando viene con permiso solo agarran en la comunidad solo porque era una comunidad controlada por las pandillas entonces es increíble como el gobierno trata de de legitimar todas las denuncias internacionales la presión internacional incluso la presión de las víctimas de nosotros en las calles pero sin embargo tenemos alguna información por ahí que nos llegó ayer no sé si es rumor o si tendrá alguna veracidad o no pero de que hay rumores que comentan que que la presión de las víctimas le está afectando al régimen esas marchas en las calles esos niños esas mujeres caminando que se levantaron a las dos de la mañana de de un cantón allá de Aguachapán de Morazán para venir a marchar sin sin que nadie le esté financiando su transporte eso da un mensaje muy duro para el régimen y ya no puede ocultar que hay injusticia que hay violación a los derechos humanos nosotros como movimiento de víctimas estamos tratando de apoyar con asesorías legales porque hay gente que que para todo necesita asesoría hay personas que ni siquiera conocen San Salvador hay que decirle dónde está la PDH dónde está la PGR dónde está centros penales dónde está la bueno todas las instituciones a las cuales va a acudir se les está ayudando también a llenar el labios corpus para presentar en la en la Corte Suprema de Justicia aquí ese es otro paso entonces tratamos de hay organizaciones también que se han sumado a este apoyo verdad creo que si el Estado pues le niega las puertas al pueblo salvadoreño que está sufriendo pero hay organizaciones que sí son humanistas que sí son solidarias y pues nos están dando asesoría legal están llenando sus documentos de avias corpus les están dando asesoría psicológica incluso estamos organizando una fiesta para los niños los van a los van a donar juguetes para los niños estamos gestionando también paquetes alimenticios para aquellas familias con más problemas económicos esas personas que esos niños que no tienen papá ni mamá porque están detenidos y un vecino les da de comer al menos les vamos a dar un paquete de alimentación esta Navidad para que algo pueda ayudarle o una abuelita que anda con sus nietos ahí pidiendo en la calle para poderlo mantener porque la hija madre soltera está en la cárcel y así podemos enumerar muchos casos de de mucho dramatismo y que la verdad es un problema social pues que puede ocasionar en el futuro así que ahí estamos compañeros nosotros trabajando contra viento y marea verdad tratando de ver cómo apoyamos este sector porque creemos que no es posible que hasta el obispo Escobar los marginó los ignoró cuando quisimos buscarlo para ver si él podía también interceder ante el Estado o sea sentimos que todos se han puesto en función de defender al régimen y no en función de defender a la víctima una pregunta Samuel que esperan ustedes de la reunión mencionaste antes que se van a reunir con la procuradora es procuradora no es procurador no 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 ya nos reunimos con la procuradora de los derechos humanos hoy nos vamos a reunir con el procurador general de la república ahora la procuraduría general de la república lleva todos los casos de las personas que no pueden pagar abogados la PGR ha dispuesto pues abogados de oficio para que atiendan a las víctimas pero tenemos mucha información de las de las personas que los maltratan no les dan información les pierden los documentos ¿Quién era el procurador antes? Se llama Gustavo se llama licenciado Gustavo no recuerdo el nombre completo pero pero creemos que hemos sentido una buena recepción de él ¿verdad? y creo que el hecho que nos reciba una delegación de de movir es un buen mensaje yo creo que todo este tipo de denuncias algo le tiene que afectar al régimen porque hay una también tenemos unas buenas coberturas de medios en las actividades que tiene movir ¿verdad? hay mucho no los medios tradicionales ¿verdad? que por ejemplo los medios salvadoreños esos totalmente no llega pero si hay una proliferación de medios digitales que si están denunciando esas atrocidades del régimen medios internacionales Telemundo Telesur ¿verdad? otros medios de Francia que también están dando cobertura a la marcha y me están preguntando incluso ¿cuándo va a haber una marcha? ¿cuándo va a haber una actividad para poder participar ellos y tomar videos testimonios y transmitir esa información? Muy bien este miren aquí hay cantidades de mensajes hay intercambios también ahí entre los que son detectores detractores ¿no? hay muchos focas que están ahí poniendo algunos son muy ofensivos ¿no? que nos hemos visto obligados incluso a quitar unos comentarios demasiado ofensivos ¿no? no tienen argumentos digamos para poder discutir o aceptar digamos otra opinión o otra versión de los hechos pero sí también queremos agradecerle a todos estos que nos han estado ahí dando la batalla precisamente que están defendiendo las posturas ¿no? y que han dado muchos y han compartido también este enlace así que no lo podemos leer todo porque hay cantidades pero por lo menos vamos a los nombres de la gente que por lo menos está ahí dicen Moisés García José Ruiz Salvador de Los Ángeles Caballeros Ricardo Sermeño Sonia Hernández María Ulma Ricardo Sermeño Sonia Hernández María Ulma Gloria Almorán José Hernández Mayarí Menjíbar Menjíbar Arjona Río Roberto Brown Keyler Calzada Calzada Daniel Ambivalente David Palacios Mario Trigueros Irma de Olmedo Whisky Vitorio Fernando Fernández Katia Espinosa Magui de Mendoza Alejandro Paz Humberto Cruz Ana Amarilla bueno y así hay muchos más ¿no? que están ahí compartiendo y están poniendo bastante sus comentarios que les se lo agradecemos muchísimo ¿verdad? y aquí estamos nosotros precisamente llevando adelante este programa y así seguiremos en hoy adelante el tiempo va caminando así que yo también les voy a ir pidiendo que vayan dando digamos el último mensaje que ustedes quieran que más llegue a la gente que en estos momentos nos está escuchando incluyendo a la gente ¿verdad? que nos está ahí maltratando pero que entiendan el mensaje que ustedes les quieran dar ¿no? Samuel tú tienes listo el micrófono ahí bueno bueno no de verdad primero agradecer pues al Frente Intercontinental una ventana popular por el espacio saludos también a todos los que están pendientes de lo que hemos compartido ahora a los detractores igual ojalá no sean víctimas del régimen que después se van a lamentar porque ahí yo yo conozco mucha gente iniciando este régimen nos odiaba nos humillaban ahora nos están buscando ayuda implorando ayuda con el movimiento de víctimas que las apoyemos que bueno hay una persona que me dice yo fui candidata a concejal de Nuevas Ideas me dice de Ayahuachapán y quiero que me ayuden porque mi hijo está capturado así mucha gente nos están llamando que han sido activistas a candidatos y ahora están totalmente decepcionados por por esa equivocación que cometieron porque ellos son culpables de todo lo que pasa en este país también son cómplices de haber creado este monstruo que se llama la dictadura que se ha gestado en este país donde le dieron todo el poder donde en la asamblea ya no tenemos como pueblo que el partido buscar porque ahí la bancada se ha dado cuenta que hay que distribuir bien el poder en la asamblea legislativa y creo yo que por ahí hay que apostar en estas elecciones que vienen que no hay que permitir que este este dictador siga contando con ese poder así que un llamado pues a las víctimas nosotros estamos para servirles esperamos pues que también nos acompañen en las actividades que no solamente estén ahí esperando las buenas noticias porque hay gente que sí solo está viendo si su hijo aparece por ahí pero no participa no le podemos desear una feliz navidad porque tener un hijo desaparecido preso sin saber en qué condiciones está creo que para nadie es una feliz navidad al contrario es una amarga navidad que le va a regalar este régimen de Nayib porque les sé que pero un saludo para ellas estamos nosotros trabajando compañeros y compañeras para apoyarlas en la medida de lo posible y esperamos que el próximo año sea de más lucha vamos a hacer más acciones de calle porque la parte legal es puesta arriba creemos que la lucha de calle es la que puede determinar que estos familiares detenidos inocentes salgan libres muchas gracias compañero Samuel Ivania el micrófono para ti sí bueno primero agradecer Cristóbal Carlos Marvin que está detrás de cámaras el espacio verdad al frente intercontinental una vez más fue un gusto compartir con el compañero Samuel aquí con Fapes y Movir una vez más también en este tipo de conferencias y bueno decirle a la población hablar de derechos humanos no significa defender a criminales ni a delincuentes estamos defendiendo las detenciones arbitrarias injustamente de aquellas personas que fueron capturadas sin ser de ningún tipo de pandillas sin tener pruebas y que están prácticamente en la cárcel dejando a muchos niños a muchas niñas en condiciones de abandono familias desprotegidas que lastimosamente lo que está causando toda esta situación es extrema pobreza y como decía yo una convulsión social así que eso para aclararle a la población estamos a favor que se combata la delincuencia pero no con arbitrariedades verdad o un gobierno de dictadura que ahora ya sabe que no puede hacer y deshacer y que ahora le toca dar la cara a esas entidades internacionales por más que criticaron precisamente tienen que ir a dar la cara eso es lo que ahora nosotros que veníamos denunciando desde hace tiempo ahora precisamente el tiempo nos ha dado la razón y para aquellos precisamente sabemos que todavía existen troles o aquellas personas que tienen pensamientos todavía erróneos como decía Samuel cuando todavía no le llegue su turno no va a saber precisamente las injusticias y que ahora muchas personas se quitan la venda de los ojos pues el error y reconocer los etihumanos pero lo importante ahora es luchar por las injusticias y como decía Samuel ante la falta de un estado de derecho ante la igualdad y la discriminación en la administración de justicia la lucha está en las calles entre más represión más lucha y vamos a seguir con FAPE denunciando porque sabemos que estamos prácticamente combatiendo contra todo el aparato estatal y aún así no nos rendimos y aquellas familias que están en movir y que se siguen sumando la única forma de poder ayudar a los familiares es precisamente eso denunciando luchando y es la manera que se siente satisfactorio de que están haciendo algo por ellos al no saber nada y vuelvo y repito exigimos la visita familiar exigimos el respeto a derechos humanos y esperamos que la comisión interamericana realice una visita al país y que vea con sus propios ojos las condiciones de esos centros penales que las organizaciones sociales se ha venido denunciando muchas gracias compañeros muy bien han quedado varios temas en el tintero no será esta la última ocasión en que los tendremos van a pasar muchas cosas en estos días esperamos convocarles de nuevo para que nos informen de cómo van algunos procesos algunos resultados también de la lucha que están haciendo todas estas entidades en pro de los derechos humanos les agradecemos que hayan estado con nosotros que nos acompañen siempre en nuestra página y bueno yo también me despido Cristóbal Monzón desde Estocolmo le dejo la palabra aquí a nuestro director don Carlitos Rodríguez gracias de director bueno aprovechando como se ha hablado bastante los derechos humanos acá recordar pues de que hace tres días fue una gran luchadora digamos por los derechos humanos por la libertad y ley y para buscar también a los desaparecidos Jebe Bonafini ¿no? la presidenta de las plazas de mayo creadora de las plazas de mayo de Argentina ¿no? hace tres días las madres de las plazas de mayo hace tres días fue que murió entonces honor y gloria para ella que también una gran luchadora por los derechos humanos ¿no? por sus familiares ¿no? así como nosotros estamos librando la CA con Movir y con COFAPES ¿no? les agradecemos que ustedes han estado con nosotros muchas gracias por sus mensajes por los likes por su compartir ¿no? y recomienden siempre en la página para que todos puedan seguir nuestros programas que vendrán muchos más y para una próxima vamos a invitar nuevamente a Iván y a Samuel para que continuemos con otros temas nos despedimos por esta vocación pero vendremos en otras ocasiones muchas gracias aquí nuestra cancioncita del Frente Intercontinental Somos el Frente Intercontinental Cámara y micrófono saltando las redes Somos la ventana de la lucha popular Confirmando que la lucha es constante Cámara y micrófono saltando las redes Somos la ventana de la lucha popular Confirmando que la lucha es constante Su planos un me gusta ven participemos comparte las acciones